Ahora nos vamos a poner de pie para la lectura del Evangelio en Lucas 2, 22 al 40. Se me alegra por la hermana Sobita. Dios continúe bendiciéndonos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entre paréntesis se dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Para presentarle al Señor y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtulas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo, Simeón, y dijo a su madre María, He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Acer, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda, hacía ochenta y cuatro años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño que le pidió que era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Esto es palabra de Dios para el pueblo de Dios.